Las siete de la mañana, ya con doce minutos, voy a la zona de San Martín, Texmilucan, con mi compañera amiga Laura Roldán Rubio, nueve centros de monitoreo sísmico sonarán en Texmilucan con este tema del, por supuesto, del sismo, que habrá de realizarse el día de hoy, y el simulacro en punto de las once de la mañana. La historia contigo, Laura, excelente, excelente lunes. Toño, muy buenos días a ti y a la auditoria de En Punto Noticiero, que con todo gusto escuchamos unos poblanos en la región del Bahía de Texmilucan. Efectivamente, Toño, informarle a tu auditorio que el gobierno de San Martín, Texmilucan, participará este día en el simulacro estatal cuando en punto de las once de la mañana active nueve monitoreos receptores de radio cuya señal no está vinculada al uso de internet para evitar posibles fallas en su funcionamiento. Se trata de un sistema similar al que usó la BBC de Londres en su transmisión de la guerra. Como parte del alentamiento temprano, con un simulacro de movimiento telúrico, se espera evaluar la capacidad de respuesta ante un desastre natural. Se contempla este simulacro como parte de las pruebas que la Dirección de Gestión de Riesgo y Protección Civil implementan en el alentamiento temprano en donde se activará un altavoz en el complejo cultural Texmilucense. En el edificio donde se ubica el sistema operador de agua potable y alcantarillado en la colonia La Santísima, la guardería y centro de rehabilitación del DIF, oficinas centrales del sistema DIF, Palacio Municipal, así como las juntas auxiliares de San Lucas, Atoyatenco y Santa Catarina, en donde se espera que pudieran existir algunas fallas, pero justamente este es el momento para aprobar el alentamiento temprano. Será el titular del operativo, perdón, será el titular de Protección Civil el encargado de coordinar físicamente este alentamiento en donde todos los edificios públicos deberán ser evacuados al sonar de la alerta sísmica. También hay dados por silbatos en donde no hay monitores, habrá silbatos, en donde muchos participantes serán alentados para ubicar en los respectivos puntos de reunión ante este tipo de eventos. Recordemos que todos los edificios públicos dicen punto de reunión en una parte segura y ahí serán congregados todos los que en ese momento se encuentren en los edificios públicos. Posteriormente las brigadas respectivas entrarán a revisar que las áreas hayan sido evacuadas y harán su respectiva evaluación del saldo correspondiente y serán las redes sociales oficiales del gobierno municipal las encargadas de informar esta parte oficial hoy por la mañana. Habrá una coordinación también, es muy importante señalar que habrá una coordinación con las escuelas que ya cuentan con este sistema de alertamiento temprano para aprovechar la capacitación en materia de prevención de desastres en San Martín Texmeluca. Toño, es importante señalar que en este simulacro del día de hoy, de acuerdo con la información proporcionada por Eduardo Laurens, titular de protección civil y gestión de riesgos, la gran mayoría del sector industrial de San Martín Texmeluca participará con el gobierno municipal en los simulacros de hoy lunes once y el próximo martes, perdón, el próximo diecinueve de septiembre, dos simulacros importantes en donde pues se pone a prueba la capacidad de respuesta y la capacidad de todos los ciudadanos en general ante un desastre natural. Y bueno, como tú sabes, en San Martín Texmeluca se han sentido de manera importante. En más información, pero ahora de Huejotzingo, Toño, informarle a tu auditorio que mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad Pública de Huejotzingo informó de la detención en la avenida Pablo L. Cidar del Segundo Barrio en Huejotzingo a Osvaldo N., de cuarenta y un años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de lesiones y daño en propiedad ajena culposa. El ahora detenido atropelló el fin de semana a un ciudadano que viajaba a bordo de una camioneta blanca tipo Jeep. El infractor intentó darse a la fuga sin tener éxito. A la hora de su detención, los elementos se percataron que tenía un fuerte aliento alcohólico. El ahora detenido fue puesto a disposición en las instalaciones correspondientes para dar paso a las investigaciones legales. El ciudadano afectado, Toño, viajaba en una motocicleta, el cual al recibir el impacto salió proyectado, teniendo lesiones de consideración. Por ese motivo, paramédicos se arribaron al lugar a brindarle auxilio. El lesionado fue trasladado rápidamente a uno de los comisiones de la ciudad. El infractor detenido, Osvaldo N., sería cualquier infractor más en un fin de semana de huerga, pero se trata de Osvaldo Juárez, quien es suplente del diputado local Roberto Solís Valle, quien también es presidente de la Comisión de Seguridad en el Curio de Sur de Puebla. El infractor detenido también ha tenido cargos de delegado de bienestar y gobernación en la región de ese distrito. Toño, cabe destacar que en fechas recientes, pues, el diputado local del distrito 08, con cabecera en Guajotzingo y su gente cercana, se vieron envueltos en delitos como este, que fue el más reciente cuando su abogado del diputado golpeó a una policía en Guajotzingo y el diputado, pues, fue a defender al golpeador. Ciudadanos críticos con su gobernante español han argumentado a través de redes sociales y chat de WhatsApp que el actual diputado local Roberto Solís no ha dado un posicionamiento responsable sobre estos casos. Argumentan que en su cargo como presidente de la Comisión de Seguridad en la actual 56ª legislatura del Congreso, también ha sido omiso en dar declaraciones acerca de los sucesos en San Miguel Soste y Domingo Arenas, donde hubo un policía estatal muerto y detonaciones de arma de fuego, y hoy, pues, su suplente en Franca, Juerga, pues, atropella a una persona e intenta darse a la fuga. Y en mi más información, pero ahora en el municipio del Verde, en lo que tiene que ver con temas políticos, Toño, decirle a tu auditorio que con el fin de refrendar su compromiso con la continuidad en la transformación del Estado, Liz Sánchez inició su recorrido en Puebla para encabezar una asamblea informativa. Este domingo ocurrió en San Salvador, el Verde, y en su mensaje, la comisionada política del Partido del Trabajo en Puebla expresó que continuará recorriendo el Estado para llevar el mensaje de la Cuarta Transformación a cada rincón. Aseguró que en este proceso la humildad, la austeridad y las ganas de servir al pueblo serán lo que defina su trabajo informativo. Ella fue recibida en San Salvador, el Verde, ayer domingo, por más de muchos ciudadanos y simpatizantes, así como por el presidente municipal, Gregorio Ojeda Ojeda, el dirigente municipal del Partido Verde en San Martín, Texmelucan, Juan Manuel Alonso y líderes petistas de la región. Al respecto, Liz Sánchez comentó que se encuentra feliz y respaldada por su partido, e hizo hincapié en que la unidad dentro de la coalición, juntos haremos historia, es indispensable para que el bienestar de las y los poblanos continúen. En tanto que el comisionado político del Partido del Trabajo en el Estado, Ernesto Villarreal, informó que Liz Sánchez es la propuesta que encabezará el proyecto estatal del Partido de Trabajo a la gubernatura del Estado, es decir, pues ahora las corcholatas estatales en el tema de género, pues retoman este trabajo y Liz Sánchez ya lo hizo en este distrito, ayer en San Salvador del Verde, en donde fue arropada y aplaudida por mil, pues sí, más de mil simpatizantes en diversas reuniones que realizó a lo largo del día en San Salvador del Verde. Antonio, ya nada más de manera breve comentarle a tu auditorio que en Texmelucan, como bien lo comentabas en el inicio de tu noticiero, pues un padre de familia resultó severamente lastimado luego de que la mañana del viernes se atreviera a encarar a las autoridades escolares para solicitar que se esclareciera el manejo de las cooperaciones de los padres de familia de la Escuela Niños Héroes de Chapultepec, ubicada en la colonia Morelos, en su turno matutino, ha circulado por redes sociales y ha causado gran indignación un video captado por algún padre de familia donde se ve el momento preciso cómo llega un hombre y ataca al padre de familia quejoso con un bat de madera por la espalda a traición y pues esto oficialmente se sabe que hay un señalamiento directo en contra de Olga Lidia López León, directora del turno matutino de la Escuela Niños Héroes, ya que hay versiones que la señalan a ella como la autora intelectual del padre de familia, así como que ve y calla ese padre escandaloso y en eso le generó la autoría intelectual, situación que tendrá que dirimir en la respectiva carpeta de investigación que elabore la fiscalía y será pues en próximas horas cuando nos enteremos de la respuesta que también tendrá que dar la Secretaría de Educación Pública, pues hasta el fin de semana, el transcurso del sábado, el domingo, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla no ha hecho un pronunciamiento al respecto, obviamente con su representación en San Martín Texmelucan, en el acorde bajo la titularidad de Carlos Borja, pues tampoco ha habido algún pronunciamiento público acerca de esta agresión artera que recibió un padre de familia en San Martín Texmelucan, que de acuerdo a los testimonios se trata de pues argumentar transparencia en el desfalco de trescientos sesenta mil pesos en detrimento de la economía de padres de familia, ya que hasta el momento los responsables del manejo de este dinero pues no han salido a dar las explicaciones que los padres de familia estaban pidiendo justamente en esa asamblea, pues que quedó en la indefinición después de la agresión que recibiera Armando R., quien permanecía hasta ayer domingo hospitalizado en el hospital integral San Martín Texmelucan, pues derivado de los golpes que recibió, porque no solo fue el primer golpe que vemos en el video, sino pues consecutivamente lo estuvieron golpeando, y Toño, como se recordará en San Martín Texmelucan, han sido repetidos estos hechos de desfalcos a padres de familia e instituciones educativas, tal como ocurrió hace algunos años en la secundaria federal Alfonso Griseño Rías, cuando el presidente del Comité de Padres de Familia, el actual regidor de Gobernación Municipal, Óscar Martínez Vicente, también defraudó con más de un millón de pesos a los padres de familia de esa escuela, y en fechas recientes, hace un par de semanas, pues padres de familia también señalaron a Roberto Carlos M., quien es el titular, el director titular del CETI de San Martín Texmelucan, quien junto con los padres de familia, pues ha enfrentado problemas de falta de transparencia y en el manejo de los recursos que tienen los comités de padres de familia, y hasta el momento, pues la Secretaría de Educación Pública en San Martín Texmelucan no ha dado un golpe en la mesa para frenar estas quejas que son recurrentes y que al final del día se quedan en la indefinición. Soño hasta aquí un poco de la información más, más destacada ocurrida durante el fin de semana en la región de San Martín Texmelucan en espera de que le sea de utilidad a tu amable público. Muchísimas gracias Laura, te mando un fuerte abrazo, excelente inicio de semana. Que así sea para todos y si Dios no dispone a otra cosa, nos escuchamos mañana, gracias Laura. Un abrazo, gracias, y por favor a participar en el simulacro estatal de sismo hoy en punto de las once de la mañana. Siete veinticuatro, primer corte de en punto, retornamos.